Mi mamá mantiene a mi papá, pero no, o sea, deja de mantener. Vaya, le aguantas absolutamente todo, Olga, todo. Es que yo no me imagino realmente con otra persona. Imagínate estar con otro hombre que no es de tu confianza, que quiere hacerte deshacerte hoy. No, bueno, qué bueno que es de tu confianza. Oye, a ver, ¿cómo es posible que tú definas amor con...? O sea, más bien, que tú como que tengas el concepto de amor y Fermín, que es tu marido, el padre de tus hijos. Y entonces, ¿dónde está el amor para tus hijos? Que dices que también lo sientes. Cuando tus hijos solamente han vivido violencia y han visto golpes y han visto como Fermín, no precisamente demuestra que te ama. Bueno, pero es que mi hija... Pero es que, por ejemplo, mi hija, ella no te cuenta lo bueno que ha sido su padre conmigo. Solo te cuenta lo malo. No, claro, cuenta lo malo, él es bueno, él me ayuda, él está conmigo. Cuando quiere... Sus obligaciones, dices tú. Cuando te cuerné, a ver, que cumpla sus obligaciones no es que sea bueno o sea malo, son sus obligaciones, ¿no, Mario? O sea, son, al final del día, lo que legalmente le corresponde. Sí, aquí no hay nada que festejar, ¿no? Si cada quien hace lo que le corresponde es algo, por eso es pareja, porque todo es parejo. Si alguien hace algo extra, es usted. Bueno, en el caso de que aporta más, pero yo no lo veo él siendo parejo con ella. Sí, no, o sea, no es de que... Ay, mira, me trajo unos fideos. Ay, qué lindo es. Qué detallista, trajo una bolsa de fideos para que comamos en la familia. No, pues eso es lo que tiene que hacer, proveer. A fin de cuentas, ellos ya no están conmigo. Mariana ya hizo su vida. No, mamá, ¿por qué? Por eso mismo. Mis hijos ya estuvieron en su vida. Mi hijo el mayor no vive conmigo. ¿Sigues sin contestarme dónde está el amor para tus hijos o cómo es que... O sea, confundes el... Bueno, mira, yo no creo que lo confunda. Yo el amor que siento por mis hijos, pues yo los crecí. Yo les di lo que podía. A tu modo. Yo trabajé. A tu modo, mamá. Pues a mi modo, no a mi modo. Yo los crecí. O sea, con un muy mal ejemplo por parte del papá. Claro. Pues es que... Permitiendo que hubiera violencia en tu casa. Sí, claro. Si es mal ejemplo el amar a una persona. No, es que eso no es amor. No sé dónde está el mal ejemplo. No, ya te lo dijo Mario dónde está. Al permitir que estén ejerciendo violencia dentro del seno familiar, dentro de tu casa. Tú eres un adulto, tu marido también es un adulto. Si uno de los adultos incumple las normas, falta el respeto, ejerce violencia, ¿cuál es la responsabilidad del otro adulto? Denunciar y poner a salvo a las crías. En este caso a tus hijos. Pero si yo hago eso, él me deja. Y yo no quiero que él me deje. Está cegada. O sea, yo no puedo dejarlo. Sí, la ha dejado. Y ella va por él. Ella lo busca. Sí, yo he ido por él. Y lo trae hasta la casa. Porque los hijos son los dos. Y le llora que no la deje. La maltrata y la hace de menos. Sí, yo no te quiero. Yo voy a seguir con tu padre hasta que pueda y quiera. Y mi mamá, no me puedes dejar. No me puedes dejar sola. Tienes que estar conmigo. Yo te amo. O sea, tu papá ya le ha dicho que no quiere estar con ella. Ya le ha dicho. Ya le ha pasado a muchas mujeres. Pero él tiene que estar conmigo. Si él se va, yo voy por él. No, a ver, Olga. Yo tengo que estar con él. Olga, Olga. Ya no la quiere. Es necesario que sepa. Es más, antes de continuar haciéndole, tratando de hacerle entender a Olga lo que está incorrecto y sus pensamientos están totalmente equivocados, vamos a hacer pasar a Fermín. Porque mejor que lo diga, Mario, tú no puedes obligar a nadie a que esté contigo. Pero si mis hijos son de él, yo qué puedo hacer. Válgame Dios, él tiene que estar conmigo. A ver, tus hijos ya son mayores de edad de entradita. O sea, si cuando eran chicos no hiciste nada, ahorita que están adultos, o sea, obviamente ni siquiera tienes por qué. O sea, si los quieres usar como rehenes, no te va a servir. Ahora, si Fermín se quiere ir, pues basta con que lo digas, se va a ir, ¿no? No, no, ella no lo va a dejar. No lo voy a dejar ir. A ver, por favor, producción Fermín, ¿qué cosa? Olga siempre ha sido muy celosa y posesiva. Me he intentado alejar muchas veces de ella, pero no me deja. Yo nunca le he pedido nada a ella. Ella se desvive por darme las cosas y pues yo lo único que hago es aceptarlo. Pues venga. Lo que más me molesta es que mi hija se mete en nuestra relación. Ahora la está aconsejando para que me deje. Bienvenido, Fermín. Tienen la misma edad. Así es, Rocío. O sea, que ambos tenían 15 años. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Se casaron, se juntaron? ¿Qué sucedió? Pues inicialmente fuimos a vivir juntos. Ajá. Pues hasta que cumplimos la mayoría de edad nos pudimos casar. ¿Tus papás qué dijeron? No estaban de acuerdo. De hecho, pues yo también viví un poco de violencia con mi papá, le pegaba a mi mamá. ¿Y aprendiste muy bien? Pues no, no aprendí bien. ¿Cómo que no? Si le pegas, la golpeas. Rocío, debo decirte que yo traté muy bien a Olga hasta el momento en el que ella me empezó a acelar. ¿Cuándo, papá? No me acuerdo. Se volvió controladora. ¿Cuándo, papá? Todo el tiempo quería saber dónde estaba yo. Inclusive llegó un momento en el que ella entró a trabajar y prefirió que yo me quedara en casa. Debe de ser así. Entonces, ella no quería que yo saliera para nada. Entonces, ¿tú qué dijiste? No, pues sí, yo me quedo a estirar la varice aquí en la casa, ¿no? Pues sí. Si mi mujer quiere salir a trabajar, pues sí, yo también me puedo quedar a descansar. Si yo preveo todo, entonces solo tienes nada que hacer en la calle. Yo consideré que podía sustituir en cierta manera a mi esposa. O sea, ¿eres considerado? Consideraba que no tenía que ser macho igual que mi papá. Entonces, podía yo cuidar. A ver, a ver, a ver, a ver, tantito. No sé si escuché bien o no. ¿Consideraste que no tenías que ser macho o consideré que tenía que ser macho? O sea, que no debía de seguir ese patrón. Entonces, si ella me estaba proponiendo que fuera a trabajar ella y que yo cuidara a los niños, pues traté de hacerlo con, al menos, con Aarón, ¿no? Que fue mi hijo el mayor. Y después... Fermín, 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 Fermín. No, de verdad, qué inteligente sí eres, ¿eh? Fíjate nada más. Fíjate que estoy considerando... No voy a ser macho igual que mi papá. Entonces, este... Pues, que vaya y que trabaje. Sí, yo aquí me quedo en la casa. Que se parte el lomo mientras yo aquí, pues, hago mis llamadas, ¿no? Veo a mi amante o veo a ver qué programación hay en la tele. Se salía y nos dejaba, no nos daba de comer. O sea, yo pensé que hablabas del machismo, de no golpear, de no faltar al respeto, de no sobajarla como la sobajado. Ella me prometió que, estando yo en la casa, ella podía proveer de todo y yo... ¿Y cuándo estuviste en la casa, papá? Sí cumplió, sí cumplió. Y entonces, ¿cuándo empezaron los golpes? Porque, según Mariana, desde que es niña... Siempre la has pagado. ...hay golpes en la casa. Siempre la has maltratado, siempre la has engañado. Y que, inclusive, tú has golpeado a tus hijos. Siempre, siempre, papá. No me veas con cara de susto, que la asustada debería estar yo y no estoy asustada. Rocío, lo que sucede es que yo creo que yo corrijo a mis hijos. Es lo único. ¿A golpes? ¿Cegándonos? ¿Maltratando a mi mamá? Oye, ¿y una de tus hijas también es Olga? ¿Me lo cuentes después de la pausa? Porque, a ver, o sea, yo no creo que tengamos que corregir a los hijos a golpes. ¡Estás mal, papá! Y mucho menos tengamos el derecho de hacerlo. Pero, además, corregir a la mujer o a la pareja, hombre o mujer, también con golpes y cachetadones. Imagínense nada más. ¿No entendiste? ¡Estás una, ¿no? ¿No entendiste? ¡Otra! Dios mío, ¿usted está de acuerdo, público? Código QR, voy y vengo, ni se vaya, que esto apenas empiece.